muy buenos días mirad hoy tenemos pizza de ajo si es muy buena una olor que hay en la cocina que no vea a ver todo acerco y la veis mejor bueno pues os dejo con los ingredientes de hasta ahora bueno pues aquí estamos a ver vamos a empezar activando la levadura me echaremos 250 mililitros de agua templada pues vamos a echar la mitad más o menos y de levadura voy a poner de esta seca si tenéis fresca ponerle poner 15 o 18 gramos de fresca y si no yo le voy a echar un sobrecito y medio la movéis muy bien venga un sobrecito y medio bueno venga la movemos muy bien y dejamos que se active como mínimo 12 minutos bien 12 minutos mirad veis que ha creado espuma ya está activa vale ahora se la echaremos a la harina el resto del agua el agua que sea templada pondremos sal y ahora el aceite una dos y dejamos que repose no sé 20 minutos como mínimo 20 minutos media hora bueno ha pasado 30 minutos mirad si ha pujado la masa la he puesto en esta en este tupper porque tiene tapa y bueno y es grande para que puje ahora la sacaré esto el mango lo tengo bien limpio pongo un poco de harina saco la masa y la amaso un poco vale no sé unos 5 o 6 minutos venga que os la voy enseñando venga que os la voy enseñando bueno mirad como queda está lisita no se pega en fin está perfecta ahora ahora la vamos a estirar ya en la misma cazuela vale echaré una gotita de aceite en la cazuela y la estiro allí os la enseño claro mirad ya la he estirado ahora la tapo con un trapo y la dejamos otros 10 minutos vale venga la pizza está a punto de que la gire vale está ya un poco doradita mirad el resto de los ingredientes a ver la tableta bueno sal un poquito de orégano pondremos un poco de pimienta aceite de oliva de temates cherry partidos por la mitad hay 140 gramos no sé si se los pondré todos en la cajita de información os pondré exactamente los que he puesto pondremos tomate frito en la base queso rallado el de vuestra preferencia y la cantidad que vosotros queráis no he puesto peso ni nada porque va a gusto de consumidor aquí hay 75 gramos de alcachofas cocidas 5 ajos laminados finito que no esté muy recho el ajo y aquí hay champiñones hay 175 gramos de champiñones salteados vale ahora cuando gire la pizza pues la adornamos os lo enseño mirad mirad ya la he sacado está doradita ahora lo primero es ponerle tomate ¿vale? tomate frito he repartido bien con la misma cucharilla repartido así muy bien ahora vamos con los ajos repartidos bien ponerlos con las manos con las alcachofas pero vamos a ponerle champiñones también bien repartidos ahora las alcachofas las alcachofas ahora le pondremos nada un pelín de sal solo para la alcachofa que no tiene sal ¿vale? me da un poquito un poquitín de pimienta así me da un poquito de queso rallado van a ir un poco solo del que tenemos la mitad más o menos así ahora los cherries bueno se puede poner todos ¿eh? nada me quedan cuatro o sea aquí todos mirad a ver ahora el resto del queso ají así muy bien ahora un pelín de sal con los tomates así y un poco de oregano venga que le va muy bien el oregano al tomate así ahora la tapo y la pongo en el fuego venga que os la enseño la acabo de poner se me había olvidado echarle un pelín de aceite ¿vale? aceite roliga venga un poquito mirad deliciosa deliciosa hay un olor bueno pues ya está hecha ya está para comer a ver si os ha gustado la receta darme un like suscribiros y activar la campanita ¿eh? venga mirad qué buena cara ay de lejos y de cerca está buenísima bueno pues buen provecho y un besito muy fuerte y de cerca y de cerca y de cerca y de cerca